titulado Educación y Derechos Humanos, Avances, Experiencias y Desafíos, el cual inicia hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y que tiene una duración hasta el sábado 12 de diciembre. Este primer día, el evento empieza con unas exposiciones muy importantes, para ello, este es un evento abierto. Quiero señalarles que el PRONELIS es el programa para la enseñanza y educación de los derechos humanos, presente en 14 regiones del Perú, y adscrito a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este encuentro tiene principalmente tres objetivos. Uno primero es fortalecer las capacidades de nuestros promotores y promotoras en derechos humanos, también denominados PRONELISTAS, que abordarán una serie de contenidos en políticas y programas en materia de educación en derechos humanos. Un segundo objetivo de este encuentro es generar un espacio de intercambio de experiencias, de capacitación entre PRONELISTAS de distintas regiones, que han desarrollado capacitaciones en medio de esta pandemia. Un tercer objetivo será realizar un balance y evaluación al PRONELIS, con miras a modificarlo para el año 2021. Es importante destacar que este primer encuentro nacional del PRONELIS, es organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Cuenta además con el apoyo de la Oficina Regional para América del Sur, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD. Y además queremos dar un agradecimiento especial a la Organización Internacional de Trabajo, que nos brinda los soportes informáticos a través de esta plataforma de Zoom, para la realización de este evento. Vamos a iniciar el programa de hoy con la inauguración y palabras de bienvenida de nuestras autoridades. Acto seguido, se desarrollará el panel de expertas invitadas. Concluidas estas exposiciones, habrá un espacio para contestar a sus preguntas, que serán recogidas durante las presentaciones. Solicitamos que estén atentos y atentas para que formulen sus preguntas de manera oportuna. Por razones de tiempo, la organización formulará a las expositoras aquellas preguntas que revelen una inquietud o duda en común entre los y las participantes, o que resulten más relevantes para las temáticas a tratar. Quiero informarles que en esta sesión contamos con un servicio de interpretación de lenguas. Tenemos una invitada que habla en francés. Por tanto, ustedes podrán ubicar en la parte inferior de su pantalla una opción donde ustedes podrán colocar el lenguaje de español. Con esta presentación, con estas breves palabras, yo quiero saludar, agradecer e invitar a nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Eduardo Vega Luna, quien inaugurará este primer encuentro nacional de plonialistas. Adelante, por favor, señor ministro. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo cordial a don Igor Garafuli, del programa de Naciones Unidas en el Perú. A los queridos expertos panelistas que nos acompañan el día de hoy en este importante evento. A todos los ciudadanos y ciudadanas que están participando, que veo que es un número bastante grande, darles la más cordial bienvenida. Y un saludo en un día especial, en un día en el que conmemoramos el 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que es una fecha para conmemorar, para comprometernos, yo creo que tanto funcionarios públicos, funcionarios internacionales, como también sociedad civil, en la defensa de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Hoy día, más que celebrar, tenemos justamente que recordar y comprometernos a que los derechos humanos son de todos los ciudadanos y que en circunstancias como las que nos ha tocado vivir y las que nos toca vivir en la pandemia, esto se hace aún mucho más evidente, mucho más efectivo, ¿no? Y necesitamos que todos los esfuerzos de la ciudadanía, de la sociedad civil, del Estado, se enfoquen en atender a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Bueno, quiero entonces darles la más cordial bienvenida a este primer encuentro nacional del PRONELIS, titulado Promoviendo los Derechos Humanos en Tiempos de la COVID-19, evento de cierre anual del Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social, PRONELIS, programa creado en el año 2007 y que tiene por finalidad acercar los conocimientos de los derechos humanos y de los deberes ciudadanos con énfasis en las personas y colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que requieren de marcos de protección especial. Quiero saludar y agradecer la participación de la Relatora Especial para el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, la señora Combo Bolivarri, y de la Viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación del Perú, la señora Kila Susana Miranda Troncos. Asimismo, saludar y felicitar a los y las promotoras en derechos humanos de PRONELIS, presentes en este evento, quienes han realizado diversas actividades de promoción en derechos humanos durante este año 2020, en medio de una crisis sanitaria mundial a consecuencia de la COVID-19 y los cuales compartirán o quienes compartirán sus experiencias en la promoción y difusión de los derechos en seis de las 14 regiones en las que se encuentra este programa. A propósito, en el mes de marzo de este año, el Estado peruano declaró el estado de emergencia nacional a consecuencia de la pandemia mundial. Esta situación obligó a las personas y familias a guardar cuarentena, restringiéndose diversas actividades sociales y, por supuesto, las clases presenciales en escuelas. Esta situación afectó particularmente a la labor de PRONELIS y sus PRONELISTAS, quienes en 2019 habían realizado más de 200 actividades de promoción y difusión en derechos humanos a nivel nacional, principalmente en escuelas, alcanzando a más de 6.000 escolares y 1.000 líderes sociales. A pesar de ello, frente a ese escenario, el PRONELIS elaboró una estrategia de reactivación que incluyó un programa de formación especializado para sus promotores y promotoras, así como para postulantes al PRONELIS. Del 15 de julio al 3 de diciembre, se llevaron a cabo ocho ciclos de conferencias virtuales en derechos humanos, las cuales abordaron los derechos de los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad, personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, y víctimas del periodo de violencia ocurrido entre los años 1980 y 2000. Conferencias que además abordaron los derechos de estos grupos de especial protección en el marco de la COVID-19. Sean estas palabras entonces, primero, para agradecer ese esfuerzo que han desarrollado los promotores y promotoras del PRONELIS este año en estas difíciles circunstancias y dar por inaugurado este evento que hoy día nos reúne y que se hace en una fecha especial como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Doy con estas palabras, inaugurado, y les doy la más cordial bienvenida a este evento y que tengan una tarde realmente fructífera para el aprendizaje y para la vigencia de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor ministro. A continuación, invitamos también al señor Igor Garafulic, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Señor Garafulic, estamos muy agradecidos por contar nuevamente con su participación y su apoyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Quiero partir por saludar al ministro, don Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Don Igor, un gusto. Quiero contarte que, así como dice Luis, yo he tenido la oportunidad de acompañarlos en varias de las sesiones de este ciclo y siempre, por la calidad de los temas que tocan, logran además muy buena asistencia. Y yo siempre, siempre aprovecho de felicitar antes, porque después ya la gente se empieza a retirar, pero mira, ya tenemos ahí 220 personas cuyo interés es aprender de derechos humanos. Eso ya tiene un mérito en sí mismo. Ellos han apartado el tiempo para estar en este minuto capacitándose. Entonces, aprovecho también, saludo a mi amigo Edgardo Rodríguez que está aquí. I would very much like to give you the warmest welcome to Miss Kumbu Bolip and to Miss Elena Hipoliti. I hope you are being able to use the translation. Y please feel most welcome to this activity. Entonces, una vez más, agradezco al ministro de Justicia y Derechos Humanos por permitirnos trabajar estrechamente con Naciones Unidas en pro de los derechos humanos en el Perú. Este trabajo conjunto se cristaliza hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es un evento dirigido a quienes son el motor de este país y llamados a construir un modelo de gobernanza anclado en la vigencia de los derechos humanos, los y las jóvenes del Perú. Mi saludo y felicitación a ustedes, pronelistas de todo el país, por ser artífices de la construcción de un Perú más solidario, más resiliente, más inclusivo y sin discriminación. El trabajo que vienen haciendo en el marco del Pronelis en sus propias regiones es una plataforma idónea que permite en tiempo real transmitir el mensaje central de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y aunque este valor de la declaración puede parecer una premisa para todos y todas conocido y aceptado, lo real es que muchas personas siguen viviendo en situación de marginación, de desigualdad y de discriminación. Estas situaciones se pueden haber exacerbado a causa de la pandemia, tanto en términos de afectación al derecho a la salud, como frente a las consecuencias de las medidas tomadas por el estado de emergencia y la cuarentena obligatoria. Esta situación, sumada a los problemas derivados de debilidad institucional, corrupción, etc., nos plantean un nuevo desafío, reconstruir mejor. La reconstrucción de un país basado en un enfoque de derechos y con visión de desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás en un contexto de la conmemoración de los 200 años de vida republicana. No solo se constituye en una oportunidad histórica, sino que es un imperativo para todos para sumar esfuerzos, funcionarios públicos, sociedad civil, academia, sectores privados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fruto del consenso entre los estados, es nuestra base moral y base de todo nuestro sistema jurídico en derechos humanos. Y la Agenda 2030, nuestra hoja de ruta. Tenemos previsto seguir trabajando los aspectos programáticos en materia de educación en derechos humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos, la aprobación del Plan de Empresas y Derechos Humanos, la protección de personas defensoras de derechos humanos, la situación en cárcel, la erradicación del estigma y la discriminación hacia personas con VIH-SIDA. Pero también hemos sumado al esfuerzo el trabajo con el Centro de Estudios del MINJUS, en el fortalecimiento de capacidades de jóvenes hacia el ejercicio de su derecho a la participación. Agradezco al Ministerio por construir estos puentes de diálogo permanente y de conjunto. Muchas gracias por realizar conjuntamente con nosotros los principales eventos en este día hoy de los derechos humanos. En esta oportunidad agradezco también a la OIT, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por hacer posible este evento y todo el ciclo de conferencias del año 2020. Muchas gracias y les deseo éxitos en este primer Encuentro Nacional de Paranelistas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor Igor Garafuli, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ya con la inauguración y palabras de bienvenida de nuestras autoridades, queremos pasar ahora al panel de apertura con las expertas y especialistas en la materia. Quiero volver a mencionarles que ustedes tienen en su pantalla en la parte inferior la opción de poder hacer el cambio de lenguaje. Con este detalle ustedes pueden ubicar un bloque donde dice idioma y pueden marcar la opción Spanish. Bueno, entonces vamos a darle el paso a la señora Bolivarri, relatora especial sobre el derecho a la educación de las Naciones Unidas. Estamos muy, muy contentos por contar con esta importante participación para el PRONELIS. Creo que va a ser muy provechosa estas exposiciones para nuestros promotores. Indicar que la señora Bolivarri es doctora en Historia Económica por la Universidad de Cheikh Anta Diop de Senegal. Ha sido ministra de Educación y Alfabetización de Burkina Faso, consultora internacional sobre el derecho a la educación, con un amplio conocimiento y experiencia en formación e investigación. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Nottingham, Reino Unido, en la Universidad de Lovaina, la ANUV de Bélgica, entre otras universidades importantes. La doctora Bolivarri, realmente estamos nuevamente muy agradecidos por contar con su presencia en este evento. En verdad su presencia anima a muchos y muchas de nuestras promotoras en derechos humanos aquí presentes. Adelante, madame. Sí, bueno, sí la escuchamos. Muy bien. Gracias. Gracias. Entonces, Excelencia, M. el Ministro de la Justicia, M. el representante del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, mesdames y señores en vueltas, en vueltas respectivas, yo quiero realmente, en esta ocasión, solennel, bien sûr, de la comemoración de la Jornada de los Derechos Internacionales, pero particularmente en vueltas en vueltas, yo quiero agradecer a ustedes por esta iniciativa. Y, sinceramente, yo quiero agradecer M. Luis, agradecer toda la equipo, bien sûr, de las Naciones Unidas, que se han movilizado para acompañar esta dimensión-la de la organización. Gracias, Mme Vélez-Lisbeff. Gracias, Mme Vélez-Lisbeff. Gracias, Mme Vélez-Lisbeff. Gracias por haber estado aquí y por haber hecho todo este trabajo de conexión y de conexión. Ceci dit, es verdad, gracias a M. Luis por haber hecho la presentación de mi CV. Pero, yo quería agregar un pequeño elemento importante en términos de derechos. Porque, en realidad, yo soy, es verdad, de Burkina Faso, pero yo soy de un grupo que se llama la población minoritaria. Es decir, los nomados, es decir, un grupo que élueve el bello. Y, entonces, el modo de vida de esta población es que ellos siguen los detalles cada año y se desplacen, bien sûr, de espacio en espacio. Es una población entonces, que se desplacen, de la población ni al modo de funcionamiento de ese tipo de población que se desplacen y que son, bien sûr, mobiles. Je veux dire, il y a à peine 2%, bien sûr, des filles qui ont accès à l'éducation en ce qui concerne, bien sûr, ce groupe ethnique. Et moi, je fais partie de ce groupe. Donc, je suis une exception pour avoir parcouru, bien sûr, pour avoir eu ce parcours exceptionnel dans le domaine de l'éducation, donc d'avoir fait le primaire, le secondaire, l'université, d'avoir été enseignante, donc continuer à être enseignante et chercheur, mais aussi d'avoir été ministre de l'éducation et aujourd'hui rapporteur spécial des Nations Unies. Je dis, je fais partie de ces exceptions en ce qui concerne ces populations qui sont les plus marginalisées dans les systèmes éducatifs formels, tels que les systèmes sont organisés et je dis souvent, le jour où des personnes comme moi ne seront plus des exceptions dans les systèmes éducatifs, ce jour-là, l'effectivité du droit à l'éducation sera une réalité. Donc, c'était juste pour compléter votre présentation et je pense que c'est aussi ça qui me motive davantage parce que moi, la chance que j'ai eue en termes de parcours, je dois aussi partager ce parcours-là avec le reste et me battre pour continuer à aider ceux qui n'ont pas eu la chance, bien sûr, d'avoir cette opportunité d'éducation et de jouir de leur droit à l'éducation. Je voudrais vraiment remercier monsieur le ministre de la Justice parce que dans sa déclaration, il a parlé d'un point très, très important. Il a parlé de la prise en charge des populations les plus vulnérables et je pense qu'aujourd'hui, le système éducatif tel qu'il s'organise au niveau mondial, mais aussi au niveau des pays comme le Pérou, mais comme d'autres pays du monde, c'est ça l'enjeu premier. Donc, mon intervention va vraiment se focaliser sur deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est vous donner une perspective globale. Et ensuite, c'est aussi de partager avec vous les grandes recommandations que j'ai faites au cours de mon dernier rapport qui a été relatif à l'impact du COVID-19 sur le système éducatif. En réalité, quand on regarde la perspective globale, ça fait 72 ans que la Convention bien sûr internationale sur les droits socio-économiques et culturels ont été adoptée par pratiquement tous les pays du monde, sauf un seul, donc ratifié, quand on observe où est-ce qu'on en est aujourd'hui, j'aime bien insister sur le fait que dans cette déclaration, tous les pays se sont engagés. J'ai dit que ce sont des obligations parce que les pays ont ratifié, donc les pays se sont donné l'obligation de donner à chaque citoyen, à chaque citoyenne l'effectivité du droit à l'éducation. Quels qu'ils soient, qu'ils soient réfugiés, migrants, qu'ils soient issus de familles pauvres, qu'ils soient femmes ou hommes, qu'ils soient de minorités, d'une minorité ethnique, quelle que soit sa condition, les pays ont obligation, bien sûr, de donner le droit à l'éducation à ces populations-là et à ces citoyens et à ces citoyennes. C'est ça que les pays ont ratifié, donc ce sont des obligations. Et j'ai dit, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il faut reconnaître qu'avant le COVID, au niveau mondial, on a encore un milliard, je dis bien un milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'éducation. Dans ces un milliard d'êtres humains, vous avez la majorité, ce sont des femmes. Et des filles. Et cette majorité vit, bien sûr, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, mais aussi, cette population concerne aussi des jeunes, parce qu'il y a plus de 254 millions de jeunes qui n'ont pas la chance d'aller à l'éducation. Et ça, c'est la réalité, c'est la perspective globale au niveau mondial. Et ça, c'était avant, j'ai dit bien, il faut le noter, c'était avant la période du COVID. Et aujourd'hui, avec, bien sûr, la situation exceptionnelle que le COVID est venu créer en fermant, bien sûr, et le ministre de la Justice l'a si bien évoqué en disant, il y a eu des mesures, bien sûr, de mise en quarantaine dans les écoles, donc le système éducatif, pratiquement toutes les écoles ont été fermées, tous les systèmes éducatifs ont été fermés. Donc, du coup, les élèves, les étudiants et les apprenants n'avaient plus la possibilité, bien sûr, de continuer les apprentissages. Certains pays, comme le Pérou et d'autres, ont essayé d'utiliser, bien sûr, des moyens pour pouvoir s'assurer que, quelque part, le processus éducationnel se poursuive, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il n'y avait pas de préparation. Le COVID-19 a surpris pratiquement tout le monde et tous les gouvernements ont vraiment pris des mesures rapides, urgentes. D'abord, la première priorité, c'était de sauver les vies, ce qui est essentiel et ce qui est important. Malheureusement, dans ce processus, bien sûr, les gens, c'était dans la précipitation et il n'y a pas eu de concertation. Et j'ai dit, l'enjeu premier aujourd'hui, en termes aussi de droits humains, c'est qu'il y a une tendance de l'ensemble des États du monde de devenir autoritaire, de ne plus consulter les communautés, de ne plus consulter les acteurs éducatifs, de ne plus consulter les acteurs sociaux avant de prendre des décisions. Et ça, j'ai dit, c'est vraiment une tendance. J'aimerais sincèrement le dire et insister, parce qu'en termes de droits, justement, le droit à l'expression, le droit à la participation, c'est un droit fondamental. Il faut absolument que ce droit-là soit préservé. J'ai dit, ça c'est pour moi l'ensemble, un peu le big picture, vraiment la configuration générale. Les recommandations que j'ai eu à faire au cours de mon rapport, donc au Conseil des droits de l'homme à Genève, sur l'impact, bien sûr, du COVID-19 sur le domaine de l'éducation, ils sont de plusieurs ordres. La première recommandation forte que j'ai eu à faire, c'était de dire, c'est vrai, nous nous retrouvons dans un contexte particulier où il faut sauver d'abord des vies. Et on a l'impression que les États ont décidé assez rapidement d'être dans une perspective à la fois de décider tout seul, de ne pas conserter, de ne pas consulter, mais au-delà, les États ont aussi décidé de mettre l'emphase sur le budget, par exemple. La sécurité a eu beaucoup plus de ressources financières et on a oublié les secteurs sociaux. Et je crois qu'en termes d'enseignement, ce que le COVID-19 est venu aussi nous apprendre, c'est que les inégalités existaient déjà au niveau des systèmes éducatifs. Mais le COVID-19 est venu encore révéler davantage ces inégalités-là et les rendre encore plus criables au niveau des États, mais au niveau aussi des différents groupes sociaux. Et ça, je voudrais vraiment insister aussi sur cette dimension-là. Et la recommandation forte, c'est que les États doivent prendre le temps de reconstruire leur système éducatif en bâtissant avec l'approche des droits humains. C'est fondamentalement important de tenir compte de l'ensemble des droits humains parce que l'éducation ne peut pas être organisée en dehors, bien sûr, d'un environnement sécurisé, en dehors d'un environnement où l'alimentation est garantie et on sait très bien que quand il n'y a pas de quantité scolaire pour les populations les plus vulnérables, les enfants ne peuvent pas apprendre. Et mieux, on sait, les études l'ont montré, que des enfants qui sont malnutris jusqu'à un certain seuil n'ont plus de capacité, de compétence pour, bien sûr, des acquisitions cognitives. Et ça, c'est un impact important sur le processus d'apprentissage en termes de qualité en voulant poursuivre un peu ce processus. Donc, pour moi, il faut, dans un premier temps, redéfinir le nouveau paradigme de l'éducation avec l'ensemble des acteurs de la société de chaque pays, donc avoir des débats au niveau national, mais avoir aussi des débats au niveau local. C'est fondamentalement important de l'organiser dans cette perspective-là. Mais aussi, d'avoir cette approche par les trois, parce que le COVID-19 est venu aussi nous enseigner que c'est très important qu'on tienne compte. Par exemple, mon dernier rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était l'articulation entre l'éducation, mais aussi les droits à l'eau potable, les droits à l'hygiène, le droit à la santé, le droit aussi à la santé menstruelle, parce que, vous savez, la santé menstruelle a un impact énorme sur la qualité de l'apprentissage, par exemple, des filles. Mais on sait que quand il n'y a pas de toilettes, par exemple, séparées, ça a un impact énorme sur l'éducation des filles. Et quand il n'y a pas d'eau potable dans un contexte, bien sûr, de crise, de COVID, dans les écoles, vous voyez ce que ça a comme impact. Et c'est ça, c'est tout ça qu'il faut arriver un peu à reconstruire, avec cette approche, bien sûr, par les droits humains. Et en se disant, certains groupes spécifiques comme les réfugiés, les migrants, les femmes ou les filles. Vous savez, dans un environnement d'analphabétisme, quand les mères sont analfabètes, vous avez plus de chances et les études ont toujours démontré que les filles n'aillent pas à l'école. Et ça, c'est aussi l'environnement d'analphabétisme qui tire vers le bas l'éducation des filles. Et c'est fondamentalement important d'avoir cette vision structurante, mais aussi d'approcher par les droits pour s'assurer qu'on construise un système éducatif qui fasse sens pour chaque citoyen et pour chaque citoyenne. La deuxième grande recommandation que j'ai vraiment faite, c'est de dire, dans cette perspective-là, ce n'est pas le moment, bien sûr, de réduire le budget de l'éducation. Au contraire, quand il y a une crise, l'éducation aide à la fois à prévenir, à réparer, mais aussi à gérer les crises. Donc, ce n'est surtout pas à ce moment-là qu'il faut diminuer le budget de l'éducation. Et ça, c'est vraiment une interpellation très forte que j'ai faite au niveau, en termes de recommandation, au niveau du rapport. Parce que c'est surtout maintenant que l'éducation a le plus besoin de ces ressources-là pour s'assurer justement qu'on puisse utiliser les TIC, les technologies de l'information et de l'éducation, mais aussi de l'utiliser de façon différenciée. Parce que, c'est clair, on aura besoin, par exemple, de high-tech pour certains groupes, mais du low-tech aussi pour d'autres, mais aussi pas du tout de tech, de technologie où on aura que des documents encore photocopier pour aller distribuer peut-être à certaines populations en attendant de construire tout le mécanisme. Et donc, je crois que c'est dans cette perspective de souplesse et d'organisation aussi qu'il faut absolument être en termes de recommandation, en tout cas qui est contenu dans ce rapport. Le troisième le troisième élément fondamentalement important, c'est de prendre en charge les groupes marginalisés et vraiment d'avoir une attention particulière pour ces publics qui vivent en milieu rural, qui sont des réfugiés, qui sont des femmes ou des filles, mais qui sont aussi des groupes minoritaires. C'est fondamentalement important d'avoir des mesures spécifiques qui soient adressées à ces groupes minoritaires. Le quatrième élément important dans cette recommandation, c'était de dire qu'il fallait démocratiser aussi les plateformes. Donc, l'idée d'utiliser bien sûr la technologie de l'information et de l'éducation, pour moi, c'est de dire qu'on ne peut pas remplacer les enseignants et les anciennes. Je dis aucune technologie au monde ne peut remplacer un enseignant ou une enseignante dans un processus éducatif. Par contre, ces technologies doivent faciliter l'accès. Ces technologies doivent aider à apprendre. Parce qu'on sait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on sait aujourd'hui avec les big data qu'il y a effectivement des éléments d'information que ces outils et ces instruments de recherche nous donnent et dont on est capable d'utiliser pour faire progresser à la fois la dimension qualitative mais aussi la dimension accès du système éducatif mais aussi la dimension gestion du système éducatif. Et pour moi, c'est dans cette perspective qu'il faut utiliser ces technologies de l'information donc d'utiliser les résultats de la science en n'oubliant pas comme je dis souvent science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et pour moi, la science doit être utilisée justement à bon escient en mettant l'humain au centre. C'est ça la perspective fondamentale. Je voudrais enfin la dernière recommandation que j'ai faite c'était de dire il faut aussi tenir compte de la capacitation de l'ensemble des acteurs. Mais j'ai dit l'ensemble des acteurs parce que pour moi c'est toute la chaîne des acteurs. Vous savez par exemple les enseignants et les enseignantes qui doivent utiliser de nouvelles technologies de l'information et de la communication mais qui n'ont jamais eu la chance de les utiliser. Ils n'ont jamais été confrontés ni formés dans cette perspective. Donc ça devient une sorte d'angoisse aussi pour ce public et il faut justement leur donner les moyens et former les enseignants former les inspecteurs et former toute la chaîne bien sûr des acteurs de l'éducation et quand j'ai dit toute la chaîne c'est y compris les familles parce que le COVID-19 est venu nous enseigner que l'éducation doit être à la fois centrée sur l'apprenant mais aussi de plus en plus centrée sur les familles. Et pour moi la contribution des parents elle est vraiment fondamentale dans cette perspective de nouveaux paradigmes de l'éducation et ça veut dire tout simplement que les parents doivent être aussi accompagnés formés à leur nouveau rôle mais aussi accompagnés en termes aussi de matériel et d'outillage pour s'assurer qu'ils assument au mieux. Imaginez une famille où il y a 5, 6, 7 gosses et qui vivent dans un espace réduit même s'ils ont des technologies de l'information et de la communication. Comment voulez-vous et à quel moment vous voulez qu'un enfant puisse avoir de l'espace pour apprendre quand il y a 3 ou 4 bébés qui pleurent à côté ou il y a 2 ou 3 autres qui veulent jouer au ballon. Alors tout ça c'est un espace il va falloir l'organiser et c'est pour ça aussi qu'il y a cette dimension articulation et interdépendance des droits. S'il n'y a pas de logement décent il est difficile de construire aussi le nouveau paradigme en utilisant les TIC en termes de façon très pertinente. Je disais que pour moi la capacitation des acteurs c'est aussi toute la question de l'appui accompagnement psychosocial mais aussi sur la santé mentale et c'est très 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 important aujourd'hui d'en parler parce que tous les acteurs ont été touchés à la fois en termes de stress de violence au cours bien sûr de cette crise de COVID et pour moi c'est très important que cette dimension chaque état et je conseillerais fortement bien sûr aussi au ministère du Pérou dans son programme de tenir compte de cette dimension appui accompagnement psychosocial et santé mentale pour l'ensemble de la chaîne des acteurs du système éducatif pour reconstruire les êtres humains qui deviennent plus résilients et plus confiants pour l'avenir parce que ça c'est fondamentalement une dimension importante. Et enfin je voudrais vraiment aussi interpeller pas seulement le Pérou mais tous les autres états sur la question de la participation des apprenants et des réseaux des syndicats des enseignants. Je sais que dans beaucoup de pays le syndicat des associations de la société civile ou des défenseurs des droits humains mais aussi souvent malheureusement le réseau des enseignants et des enseignantes sont considérés plus comme des ennemis que comme des acteurs des systèmes éducatifs. Et j'aimerais vraiment demander aux gens de les considérer plus comme des acteurs qui sont capables d'aider et d'accompagner le système éducatif à se construire dans la qualité et de façon structurante que de les considérer plutôt comme les ennemis. Les étudiants doivent avoir des espaces pour s'exprimer pour donner leurs avis pour dire ce qu'ils pensent du système éducatif et des apprentissages parce que c'est la seule façon de garantir cette effectivité du droit à l'éducation mais c'est la seule façon aussi de garantir la qualité du système éducatif. Les étudiants ce n'est pas les mettant en prison, les enseignants ce n'est pas les mettant en prison que nous allons résoudre les problèmes mais il faut justement que le système éducatif lui-même dans ses contenus et dans ses curriculaires y intègre de plus en plus la formation en droits humains mais la formation en médiation en cas de conflit pour permettre à chaque être humain de savoir quand il y a un conflit comment organiser une médiation comment s'assurer que face à un conflit je peux répondre je peux dire ce que je pense et je peux construire avec la personne je peux négocier je peux discuter et on peut arriver à une solution sans prendre les armes ou que ça ne devienne la prison ou que ça ne devienne de la violence et ça je pense que le système éducatif dans la perspective doit pouvoir aussi le construire ceci dit je voudrais vraiment encore vous féliciter pour cette belle initiative féliciter les Nations Unies au Pérou féliciter bien sûr le gouvernement à travers le ministre de la Justice qui a pris les choses en main et on voudrait vraiment les encourager à aller de l'avant et à s'assurer que c'est public vulnérable et en termes à la fois de genre mais aussi c'est public la population minoritaire puisse trouver de l'espace mais aussi les acteurs de la chaîne de l'éducation puisse trouver de l'espace et que ce soit vraiment une société apprenante qui se construise au Pérou merci beaucoup merci madame Bolivarri pour sa excellente intervencine ses palabras vraiment nous a fait de llegar à l'omac interior que nous considérons que les sentiments sont une dimension très importante pour la l'éducation en Derechos Humanos les quiero informar que contamos también con una segunda importante exposición les vamos pidiéndoles por favor que puedan ir dejando sus preguntas en nuestro chat para finalizar esas presentaciones poder remitirles las preguntas a nuestras expositoras bueno a continuación tenemos a la señora Elena Hipóliti ella es coordinadora de la unidad de educación y capacitación en derechos humanos de la señora Elena Hipóliti es licenciada en sociología y una maestría en derecho internacional de los derechos humanos como mencioné coordina la unidad de educación y capacitación en derechos humanos en la oficina del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos en ginebra antes de trabajar en naciones unidas ha también laborado a nivel universitario en la universidad luis universidad la sapiencia de roma y además con varias organizaciones como amnistía internacional human rights watch y el consejo italiano para los refugiados señora Hipóliti el pronelis viene desde hace años promoviendo lo propuesto por el programa mundial para la educación en derechos humanos consideramos que todos los y las pronelistas deben tener un pleno conocimiento sobre lo propuesto por este programa adelante por favor muchas gracias buenas tardes a todos y todas los participantes y particularmente a los pronelistas que están participando en esta reunión en primer lugar quisiera agradecer a las autoridades y a mis colegas de las naciones unidas en perú por la invitación a participar en este primer importante encuentro nacional de pronelistas y por supuesto y por supuesto me gustaría desearles a todos y todas hoy 10 de diciembre un buen día de los derechos humanos antes de comenzar necesito disculparme porque mi español no es perfecto pero espero que todos me comprendan bien al prepararme para este evento leí sobre Perú el programa nacional de enseñanza legal para la inclusión social el pronelis el plan nacional de derechos humanos de Perú el plan nacional de educación para los derechos humanos y deberes fundamentales y yo leí que los pronelistas son principalmente jóvenes de diferentes regiones del país que se encargan de difundir los contenidos y mensajes sobre derechos humanos bueno ahora trabajo en la ONU y tengo muchos más años pero recuerdo bien cuando hace 30 años más o menos yo era una joven voluntaria una pronelista educadora en derechos humanos con amnistía internacional principalmente yendo a escuelas para hablar con niños y maestros sobre derechos humanos en aquellos días la educación y derechos humanos aún no había adquirido el papel a nivel internacional y también nacional que tiene ahora que es en lo que centraré mis comentarios creo que se puede ver mi sí Elena te confirmo que se puede apreciar muy bien mi presentación tratará cuatro puntos que entendemos por educación en derechos humanos a nivel internacional principios metodológicos para una educación en derechos humanos eficaz el programa mundial para la educación en derechos humanos y al final los recursos de la oficina disponibles para todos los educadores en derechos humanos en español particularmente en qué consiste la educación en derechos humanos la educación en derechos humanos fomenta conocimientos y habilidades sí aprender acerca de los derechos humanos pero también adquirir habilidades para ejerirlos en la vida cotidiana la educación en derechos humanos también fomenta actitudes cambiar actitudes negativas o reenforzar actitudes positivas frente a los derechos humanos actitudes valores creencias estamos en esto en esto campo pero también la educación en derechos humanos fomenta comportamientos que los aprendientes adoptan medidas acciones para defender y promover los derechos humanos por eso la educación en derechos humanos es un proceso de empoderamiento si después mi intervención educativa no cambia nada en los aprendices es un problema para nosotros como educadores por eso por eso la educación en derechos humanos se centra en los aprendices y no en los educadores los aprendices son el punto de partida de mi intervención educativa por eso tiene un enfoque en los aprendices la edad que tiene la educación experiencia con esto todo eso tengo que poner esto al centro de mi intervención educativa se basa en los principios de derechos humanos incorporados dentro de los contextos culturales de los aprendices por eso es importante yo comprendo muy bien el contexto permite a los aprendices de poner en práctica los derechos humanos hacer experiencia de los derechos es experiencial y también fomenta aprendizaje entre padres como una metodología eficaz jóvenes con jóvenes policía con policía jueves con jueves el aprendizaje entre pares es verdaderamente una 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 guía metodológica importante la la educación derechos humanos también no es solamente una lección a la escuela pero requiere un enfoque integral la utilización o el uso de metodologías de aprendizajes participativas el desarrollo o la revisión de materiales de enseñanza y aprendizajes que sean libros de texto u otros materiales la formación la capacitación de educadores de los maestros los profesores sobre contenidos de derechos humanos pero también metodología de educación y requiere también la adopción de políticas relativas a la educación y más allá como por ejemplo los planes que están en Perú que mencioné antes y finalmente requiere también una atención al entorno del aprendizaje en el en el sistema de la escuela pero el hogar y la comunidad que sea propicio para la educación en derechos humanos podemos preguntarnos cómo se puede hacer de la educación en derechos humanos por ejemplo en escuelas donde está castigo corporal como parte de la disciplina y después hablamos de derechos humanos es importante tener en cuenta siempre que también la educación en derechos humanos tiene que ser parte de una estrategia más amplia no es una intervención aislada sino parte de una estrategia más amplia para la protección de los derechos humanos y el cambio en la transformación social todos estos principios están bien integrados en el programa mundial para la educación en derechos humanos que que es un marco colectivo común para la acción nacional de todos los países que proclamaron juntos este programa a la asemblea general de la ONU en el diciembre de 2004 el programa mundial es basado en principios de derechos humanos y de educación y derechos humanos acordados por los estados a nivel internacional que brindan orientación en términos de contenido y proceso de educación el programa está organizado en etapas fases consecutivas enfocando los esfuerzos nacionales en sectores específicos como se puede ver en este diagrama hay diferentes etapas y cada etapa continúa mientras se agrega un nuevo enfoque en la primera etapa el enfoque fue en la integración de educación y derechos humanos en los sistemas de enseñanza primaria y secundaria en la segunda etapa la integración de la educación y derechos humanos en el sistema de enseñanza superior y la capacitación de funcionarios públicos agentes de la ley y militares la tercera etapa el enfoque fue la capacitación en derechos humanos de profesionales de los medios y periodistas y finalmente la etapa actual la cuarta etapa la educación y derechos humanos para la juventud no no cuántos de ustedes que están allá 200 coronelistas han entendido hablar de este programa en Perú cada fase cada etapa del programa mundial tiene un plan de acción que proporciona orientación metodológica metodológica establece responsabilidades específicas en cada país en plan de acción nos dice nos da orientaciones sobre estrategias detalladas para cada sector los actores que tienen que ser involucrados y el proceso de implementación a nivel nacional alguna palabra sobre el plan de acción de la cuarta etapa que se centra la educación en derechos humanos se centra en la educación en derechos humanos para los jóvenes el plan de acción se basa en tres principios principales el primero los jóvenes son titulares de derechos y agentes claves en la realización de los derechos humanos como ustedes demuestran participando como pronelistas en su país el segundo principio es que la participación significativa e inclusiva de los jóvenes en la formulación y aplicación de las políticas que los afectan o lo que los afectarán en el futuro es esencial y finalmente los jóvenes son asociados clave en todas las etapas de una estrategia nacional para la educación y derechos humanos de los jóvenes no son objetos pero sujetos de educación y derechos humanos quiero también hablar de una otra iniciativa importante de la ONU sobre educación en derechos humanos esta iniciativa es la declaración de las naciones unidas sobre educación y formación y derechos humanos del 2011 a diferencia del programa mundial que ofrece un plan de acción concreto para implementación la declaración es más un documento político que expresa el consenso de la comunidad internacional sobre la educación y derechos humanos fue adoptada por la resolución 66 137 de la asemblea general es el primer documento de las naciones unidas totalmente dedicado a la educación y derechos humanos y reafirma la responsabilidad de los gobiernos de promover y garantizar la educación en derechos humanos yo he puesto aquí dos citas de la declaración que me parecen muy importantes pero claramente invito a todos a leer este documento no es muy largo es un documento de 15 artículos algunos desafíos que nos vemos a nivel internacional en la implementación del plan del programa mundial primero muchas veces vemos que se toman iniciativas ad hoc iniciativas esporádicas frente a estrategias generales basadas en la evaluación de las necesidades de los aprendices también falta el uso de metodologías participativas efectivas evaluadas mediante una evaluación continua y también vemos que necesitamos recompilación documentación y difusión de buenas prácticas y me parece que este encuentro contribuirá particularmente a dar respuesta a esta necesidad son muchas gracias para compartir en estos días quiero terminar mencionando algunos recursos que nuestra oficina puede poner a disposición de todos los educadores en derechos humanos y particularmente recursos en español como por ejemplo las publicaciones gratuitas de nuestra oficina que son disponibles en línea yo usted puede ver hay muchas publicaciones que verdaderamente son para educadores en derechos humanos como nuestro manual sobre metodología de formación o también el manual sobre cómo evaluar las actividades y capacitación en derechos humanos y también el ABC enseñanza de los derechos humanos con actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias esos están disponibles en línea pero también se pueden pedir copias a nuestra oficina usted tiene mi colega mi colegas que puede ayudarlos en hacer esto nuestra oficina puede también ofrecer intercambio de información sobre materiales programas de instituciones que existen en todo el mundo que trabajan por ejemplo en español tenemos una colección de recursos sobre educación y derechos humanos con más o menos cuatro mil materiales disponibles en línea también una base de datos sobre educación en derechos humanos y podemos ayudar también a crear de redes intercambio de experiencias y contactos en diferentes países yo sé que en estos dos días ustedes hablarán con otros actores peruanos pero hay otros actores en los países que hablan español por ejemplo que podrían ser útiles para ustedes para el trabajo que ustedes hacen ustedes pueden explorar todos esos recursos en la sección del sitio web de la oficina dedicada a la educación en derechos humanos aquí está la dirección hay páginas dedicadas a educación en derechos humanos y le puede buscar andando en los temas y buscando educación y capacitación en la historia de derechos humanos y también puede escribirnos a este correo electrónico que ustedes pueden ver aquí muchas gracias por su atención y yo espero las preguntas que usted tiene señora Hipóliti muchas gracias también por su excelente presentación señalarle que muchos de estos contenidos que usted menciona son casualmente contenidos que buscamos desde el Pronelis promover entendemos muy bien lo importante que tienen que ver los aprendizajes significativos la relación que pueden tener las personas respecto a su propia realidad para poder crear nuevos conceptos más sobre todo en lo que es educación en derechos humanos vamos vamos a pasar ahora a hacer las preguntas por favor les vuelvo a indicar a los espectadores que puedan que pueden ir mandando nuestras preguntas aquí yo tengo ya unas cuatro preguntas veo que estas son principalmente para madame bolivarri y hay una pregunta que es para ambas me imagino que mientras madame bolivarri va contestando sus preguntas llegarán las preguntas también para la señora Elena y por favor me ayudan las personas de interpretación del lenguaje la primera pregunta es dice para la señora bolivarri considera que es útil educar en derechos humanos cuando existen necesidades básicas como el alimento o el agua potable principalmente lugares como los asentamientos humanos que son lugares marginales aquí en Perú donde existe mucha pobreza casualmente esta pregunta nos la hacen de una provincia que es de Leóncio Prado en Tingo María ahí por la selva de Perú otra segunda pregunta para madame bolivarri es porque en países como el nuestro en Sudamérica no portan mucho presupuesto en educación por tanto considera que eso llevaría a que nuestra educación sea considerada como una educación muy pobre cuál sería su opinión esa pregunta la tercera pregunta es para ambas de todas maneras dice qué papel cumplen hoy los docentes y las familias en los procesos de aprendizaje en medio de la pandemia y una cuarta pregunta también para madame bolivarri es de qué manera hacer mucho más presente la educación en derechos humanos en el currículo escolar de qué modo esto debe ser orientado al desarrollo de las competencias ciudadanas mientras tanto voy dando mientras está lista sí sí yo estoy ahí ¿me entendés? buenas buenas si te escuchamos ¿deseas que te vuelva a hacer las preguntas y poder escucharlas? Monsieur Luis oui je pense que la primera question es ¿est que es útil de continuar les droits humains cuando no ee potable o de nourrición en las zonas pobres o las bidonvilles ¿es los donde hay mucha pobreza ¿no? Gracias todo 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 tal tal pues a esta pregunta es justamente de tanto más importante de enseñar los derechos humanos, pero en teniendo en cuenta de la aproximación de los derechos, en insistiendo en el hecho que la educación no puede organizarse sin alimentación, sin agua potable, sin saneamiento, sin salario descendo, sin domicilio descendo, sin vida descente. Y es esta articulación que la aprobación de los derechos humanos permite hacer. Entonces, es tan importante enseñar para dos razones fundamentales. Porque en realidad, si tienes una política, supongo que ya en la escuela, los alumnos sean sensibilizados, sean informados de los principios de los derechos humanos, que estos alumnos, mañana, puedan ser líderes, líderes políticos, que deben tomar decisiones sobre el agua potable, sobre la alimentación, sobre la alimentación, sobre las routes, etc., para las ciudades, pero para las ciudades más pobres. Estas personas que han sido formadas con respecto a la aproximación de los derechos humanos, son muy sensibles y son capaces de organizar políticas que sean sensibles a los derechos humanos. Así que, para mí, es un primer nivel muy importante. El segundo nivel importante es seguir enseñando los derechos humanos, incluso en un contexto donde no hay agua potable, no hay comida, en las ciudades, en las ciudades, en las ciudades, o en las ciudades, en las ciudades, en las ciudades, o en las ciudades, en las ciudades, en las ciudades, en las ciudades, a meter utilizado, se condiciones en las ciudades, que 70 personas, también Downey, en las ciudades y a los derechos humanos, en los derechos humanos, considero un equipo. la forma de funcionar y que portan sus valores de derecho y que puedan organizar todo el trabajo de respeto de los derechos. Pero a otro lado, cuando la gente tiene la información, pueden revendicar también los derechos. Sabes, los decídeos no están siempre en cuenta de lo que se pasa allí. Una vez que la sociedad civil organiza y conoce los derechos humanos como medida de revendicación y de presión en las autoridades políticas, el problema se regla. Pero si no hay nadie que posee el problema, el problema será siempre antiguo. Así que es por qué es importante. Y quiero agradecer Elena Hippolyti por su presentación, por su trabajo extraordinario que las Naciones Unidas están haciendo en términos de enseñanza, sobre los derechos humanos. Es fundamentalmente útil para todas las sociedades humanas. La segunda pregunta es relacionada al budget, ¿no? Sí, por supuesto. Un momento, por favor. La segunda pregunta es ¿por qué nuestros países de Sudamérica no aportan mucho presupuesto en educación? ¿Podríamos considerar que por esa situación nuestra educación es muy pobre? Sí, por supuesto. Ok, muy bien. Entonces, voy a decirles que es cierto. En América Latina, en muchos países, el budget de la educación no es muy elevado. En muchos países, hemos pedido al menos 20% de la educación, que la educación pueda tener al menos 20%. Es el mínimo requisito que hemos pedido. Pero muchos países no están en esa perspectiva. Pero no solo en América Latina. Hay muchos otros países en Asia, otros países en África, que están en la misma situación. Pero hay otros países, efectivamente, que han organizado, que tienen más de 30% de la educación, que tienen más de 30% de la educación, que tienen más de 30% de la educación. Es cierto que es importante, el volume budgétaire. Pero yo digo, al menos de los recursos budgétarios en términos de 20% o de 30%, para mí, no solo el volumen budgétaire es el más importante. Es cómo usamos este dinero. Es cómo usamos estos recursos budgétarios. Es lo que es importante. Es la priorización de las acciones de estos recursos budgétarios. Si decidimos utilizar, por ejemplo, los recursos budgétarios de la educación, solo para comprar 4x4, así que vehículos en todo el terreno, para dar al personal, al nivel central, y en el medio rural, no hay nada. Entonces, eso es un problema. Por ejemplo, si usamos estos recursos budgétarios, para asegurarnos de que los niños comienzan, para asegurarnos de que los niños tengan libros, para asegurarnos de que construyan un ambiente sain alrededor de la escuela, con el agua potable, con el agua potable, con el agua potable, con las toaletas separadas, etc. Eso, eso tiene sentido. Si usamos este dinero para motivar los enseñadores, para que sean en las mejores condiciones de trabajo, eso tiene sentido. Para que sean en las mejores condiciones de trabajo, Eso es una historia. Seмет un ministro de la educación en Burkina Faso, y me recuerda que la BAC y el FMI, cuando me preguntó al hacer que las enseñanzas en metiendo un mínimo de condiciones para las indemnidades de los enseñanzas que están en un medio rural, para les encourager, pero también para les permitir de regener a sus familias porque hay algunos que están a 400, 500 kilómetros, separados. Ellos decían que no podían empujar el gobierno de Burkina Faso a dar indemnidades a los enseñanzas y los enseñanzas, porque, incluso si nos damos un dólar, los enseñanzas, siendo muy pobres, eso aumentará la masa salaria, así que los freos de funcionamiento del budget de la función pública. ¿Vale? La negociación fue muy difícil. Yo les diría, si el gobierno de Burkina Faso es soberano, si los gente sabe que es tan importante de motivar los enseñanzas que son en un medio rural para los meter en mejores condiciones de trabajo, porque es eso también que va requerir la calidad de la educación, asegurarse de que se achanen mucho de libros para los niños. Si yo no puedo tomar medidas de este tipo, yo creo que no tengo nada a hacer en el Ministerio de la Educación. Es todo simple. No tengo nada a hacer ahí. Esto es claro. Yo creo que si yo estime que hay unas medidas pertinentes, que yo, como Ministerio de la Educación, me pongo a proponer, pero si es un partner externo que va venir a decir que no tiene sentido, y que no tiene el derecho de hacerlo, y que todo el mundo sabe que eso tiene sentido, no tengo nada a hacer ahí. Es todo simple. Pero, yo te aseguro, a la fin, fue muy interesante porque el primer ministro, a la época, decidió que son unas medidas pertinentes y que debía absolutamente que me daría estas recursos para poder acompañar, motivar los enseñanzas, asegurarse de que se achan un libro para cada alumno y asegurarse de que las cantinas funcionan. Yo he tenido los mejores resultados, yo digo bien, los mejores resultados en los indicadores de calidad del sistema educativo del Burkina, y yo digo, en el historia del país, hasta ahí, nadie ha abatido el record del certificado de estudios primarios. Entonces, yo espero que alguien de alguien viera me hacer mejor y eso, yo le quiero. Entonces, es solo para decir que si tú motivas los enseñanzas, si tú creas el mínimo de condiciones, que las recursos que tú dispones en el Estado que tú les metas y lo metas donde hay que ponerlo, y lo metas. Entonces, Lo logras. Lo logras. Lo logras. Y eso, yo estoy de acuerdo con la persona que me ha preguntado esta pregunta porque es fundamentalmente importante. y lo logras. importante, pero es donde se meten las recursos que son importantes. No es solo dar dinero, sino asegurarse de que este dinero no se resta en la ciudad, en la central. Porque yo también había descentralizado las recursos financieras. Las recursos financieras fueron gestionadas hasta las escuelas por las municipalidades. Y eso es lo que hay que hacer. La descentralización de las recursos humanas, pero también de las recursos financieras de la educación. En fin, yo creo que hay una pregunta sobre el rol de la familia. Así es. La última pregunta es nos preguntan sobre el rol de la familia y de los docentes en el proceso de aprendizaje en medio de la pandemia. ¿Qué es lo que se puede hacer? Muy bien. Para mí, el rol de los enseñanzas será siempre un rol de facilitador. Y es necesario que en este proceso de aprendizaje, los gobiernos ayuden a los enseñanzas a se formar. Pero también les consejeros a los enseñanzas de s'autoformer. ¿Vos saben? Mme Elena Hippoliti a hablado de su plataforma donde existe toda una multitudine de documentación. Eso significa que los enseñanzas pueden ir a la entrada y se formar. Y eso es realmente importante. La auto-formación es fundamental en este proceso. Pero es también importante que el gobierno déjane las capacidades iniciales a los enseñanzas y después de la formación en continuación para les permitir justamente de seguir este proceso educativo. Pero también que los enseñanzas sean formados como dije con esta dimensión psicosocial y saludable para los que tienen más medidas. ¿Vos saben? Hay tanta violencia y principalmente de violencia donde las mujeres fueron prácticamente fortemente violentadas durante la COVID-19. Y creo que en este proceso de acompañamiento de los enseñanzas hay que tener cuenta de esta dimensión fundamentalmente importante. El rol bien sûr de las familias. Para mí, lo que la COVID-19 nos enseñó es que las familias deben tener un rol fundamental en el sistema educativo. Y en este proceso educativo, importantemente es que los padres donen este espacio pero que la gente se puede escuchar. Porque es primero que hay que escuchar las familias para saber qué necesidad y qué necesidad deberíamos intervenir. Y para eso, hay una dimensión de normas en el centro, con los principios claros, pero también hay que las decisiones y la misa en el centro de las normas en el centro, sean realmente contextualizadas en el centro local. Entonces, hay que escuchar las familias de proximidad, porque en una misma ciudad, los problemas no son los mismos. Hay ciertamente, quizás, padres de alumnos que necesitan de guardería de niños para asegurarse de que los niños que están en la casa puedan seguir aprendiendo. Y también hay otros padres que necesitan de guardería, porque quizás no han tenido un teléfono o un ordenador, no saben cómo funciona, cómo se puede conectar, etc. Y también hay otros que no han tenido la electricidad. Entonces, hay todas estas cuestiones también infraestructurales, pero también hay todas estas cuestiones de competencia. Y también hay otros que necesitan de guardería, porque las familias tienen valores y que esas valores fundamentales deben poder también ser enseñadas a la escuela. Y de más en más, es realmente cómo organizar también la contribución de estas familias en el proceso educativo, en donando de espacio, pero también en ser capaces de escuchar estas familias. Hay muchos ejemplos en el mundo, donde hemos visto cómo se organizan las familias, cómo contribuyen, cómo se organizan con sus hijos, pero también cómo se organizan con sus hijos. Por ejemplo, cómo se organizan con sus hijos. de otras comunidades en el sistema educativo. ¿Cómo hacer para enseñar las drogas humanas? Sí, leo la última pregunta. Preguntaban, ¿de qué manera hacer mucho más presente la educación en derechos humanos en el currículo escolar y en otros niveles educativos? ¿De qué modo esto debe estar orientado al desarrollo de competencias en formación ciudadana? Muy bien. Sí, creo que es una pregunta muy importante. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No hay un orden sociales en Pérus. Pero, por ejemplo, excision, exciser las niñas, es un fléau, un frecimiento también al derecho de las niñas. Y entonces, por ejemplo, esta dimensión era integrada en este proceso educacional. Pero lo que vimos, fue que no necesitaba que se enseñara solo en la sala de clase. Hay que formar los enseñadores, los inspectores, toda la línea de actores. Pero también hay que comunicar con la comunidad. Por ejemplo, los imams, los líderes de las iglesias, los líderes de la comunidad, los líderes de los villages. También nos informaron, como ver, la educación en los derechos humanos era algo de interactivo y de abierto. Pero no era formal, solo formalizado en la sala de clase. Pero también, y esto es la experiencia que tengo, de la integración de los derechos humanos en el proceso educacional. Es decir, hay que necesitar un volet importante, que es el mainstream. Es decir, hay que tener que superar la fase expérimental y la fase… En realidad, los derechos humanos siempre enseñan un poco a la vez. Hemos una pequeña experimentación. Hemos trabajado con un grupo de actores. Hemos trabajado con un grupo de jóvenes en un pueblo o en dos regiones o en tres regiones. Hemos trabajado con una organización de mujeres. Hemos trabajada con un grupo de estudiantes. Hemos trabajado con un grupo de estudios para aprender aнить? Hemos trabajado con una Lightroom o en tres, de las le60, de abiertas. Enseñamiento técnico y formación profesional, pero también en la universidad, pero también en los centros de alfabetización. Y luego en los redes sociales y en las conversaciones con las comunidades. Para mí, el aprendizaje de los derechos humanos debe ser para toda la parte de la sociedad, si queremos realmente lograrlo. Y yo estoy hablando un poco de la experiencia que he vivido en mi país. Muchas gracias por esta muy, muy, muy importante pregunta. Luis, yo quisiera agregar una otra historia. Porque creo que las historias de personas nos ayudan a visualizar, por ejemplo, este tema del empoderamiento que la educación en derechos humanos puede dar a personas que viven en pobreza o en situaciones de vulnerabilidad. No, porque una pregunta era qué podemos hacer en situaciones de pobreza, que hablamos de derechos humanos cuando la gente no tiene nada. Me gustaría hablar de un documental que hemos realizado. Creo que hay una persona que intenta hablar. No, no te preocupes. Solamente tenemos algunas preguntas, pero termina. Disculpe. No, no, es que tenía, tenía el, porque yo escuchaba en francés la, la, la relatora especial. Por eso tenía las dos que hablaban en el mismo tiempo. No, lo que quería decir es que un ejemplo de qué significa hacer educación en derechos humanos con, en situaciones de pobreza y de vulnerabilidad. Hemos realizado hace 10 años un documental sobre historias de personas que, gracias a la educación en derechos humanos, se pudieron emanciparse de la situación de pobreza y de vulnerabilidad y de miseria donde vivían. Yo ahora conto una historia, una historia que me, como es, es cerca de mi corazón porque es una persona que yo continúo a ver después de 10 años, estoy en contacto con ella después de 10 años de este documental. Es la historia de una niña que se llama Primalata y que Madame Bolivar ya ha conocido en Cinebra. Una niña de un barrio pobre y tribal de India en el Tamil Nadu es ya ser una niña es un problema en este barrio, en estos, en esta parte del mundo. Otro problema es que ella aparten a la casa inferior que se llama los Dalits, que es una casa que todos nos consideran como humanos, ¿no? Como animales. Los Dalits son como animales, ¿no? Nadie quiere tocarlos, verlos, hablar con ellos y todo eso. Una niña de 10 años que nació en un barrio con esta situación, podemos pensar, no tiene alguna posibilidad de cambiar vida, ¿no? Vas a tener una vida de miseria. Pero esta niña en la escuela fue en un curso de educación en derechos humanos organizado para la sociedad civil, pero con la autorización del gobierno porque se habla de escuelas públicas, escuelas tribales. Por eso es un pertenariado. Yo creo que esto es muy importante de decir, que es importante que diferentes partes, como la redatora ha dicho, y diferentes partes de la sociedad se unen para trabajar juntos. Sociedad civil, pero autoridades también. Ella fue a un programa de educación en derechos humanos en su escuela, donde se enseñaba que las niñas y los niños tienen derechos los dos. Se enseñaba también que no existe hasta personas inferiores o superiores porque nacieron en un grupo social particular, pero todos somos seres humanos iguales en libertad en derechos, hablando de la Declaración Universal. Por eso, esta niña en el film, que invito verdaderamente a visionar este film que está en los recursos que he explicado cómo acceder. Estas niñas, hay otras niñas, sus amigas, hay una, por ejemplo, que se suicidó porque ella no había visto alguna posibilidad de continuar a vivir en una situación comunista. Esta niña premalata, la niña que nosotros hemos documentado su vida en este film, decidió que los derechos humanos son sus derechos. Ella tiene derechos y si los derechos no están realizados, ella tiene que hacer algo para hacerla realizarlos en su vida. Por eso empezó hablando con sus padres. Empezó preguntando a su maestra, la maestra que había hecho el curso de capacitación en derechos humanos, porque, como ha dicho la relatora, no es suficiente el currículum si no tenemos maestros o profesores que son capacitados en derechos humanos también. Ella fue a su maestra, entregó a su maestra a su casa para hablar con sus padres, para decir a sus padres, no es justo que la niña trabaja, por ejemplo, no va a la escuela porque solo los niños tienen que ir. La niña no es importante, va o no va, no es importante, es importante que ayuden a la familia. No, la niña tiene que ir a la escuela, el derecho a la educación es un derecho de niñas y niños. Bueno, fue todo un proceso para esta niña, pero tengo que decir que 10 años después, el año pasado, esta niña vino al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a hablar como defensora de derechos humanos, a hablar sobre la discriminación en la educación que hay en India, defendiendo el derecho a la educación de sus amigos que vivían en la misma situación que ellas, pero también de muchos otros niños en India y en otros países. Esto es un claro ejemplo para mí del papel de la educación y derechos humanos como proceso de empoderamiento de todos, personas que viven en pobreza, personas que viven en situación de marginalidad, personas que viven en situación de vulnerabilidad. Por eso, para mí, es más importante hacer educación en derechos humanos en estos contextos. Más importante, pero es importante también hacerlos en situaciones, claro, menos dramáticas. Esto, porque damos una llave a las personas, a los aprendientes, a los aprendices, damos una llave para mejorar sus vidas, para claim their rights, pedir sus derechos. No sé si es la palabra justa, pero para pedir, preguntar para hacer realizar sus derechos. Esto es una cosa que quería decir. Una otra pregunta que yo he visto en la chat era sobre, es que los principios fundamentales de educación y derechos humanos que yo he tratado, se buscan en acuerdos internacionales. Sí, sí, claro. Empezando con la Declaración Universal, ¿no? El artículo 26 de la Declaración Universal dice que no solo hay derecho a la educación, pero hay derechos de la educación en derechos humanos. Hay todas las convenciones internacionales que hablan de educación en derechos humanos, el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, el artículo 13 del Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la relatora ha mencionado antes. Todos estos pactos internacionales, tratados internacionales, ratificados, incluyen la educación en derechos humanos como un derecho. No solo el derecho a la educación, pero el derecho a la educación en derechos humanos, como un derecho fundamental. Esto me parece importante decir que la educación en derechos humanos no es una buena cosa que hacer, pero es un derecho en sí mismo. Sí, Elena, deseas que te, por favor, me han llegado justo dos preguntas. La primera es, dice, desde su experiencia de otros países, ¿cómo asegura que la educación en derechos humanos no se vea solo como una responsabilidad de un sector o dos, justicia y derechos humanos, sino de los distintos sectores, poderes, y sobre todo autoridades regionales y locales? Y una segunda pregunta que tengo, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación para la enseñanza de los derechos humanos? Bueno, es claro que en muchos países, yo puedo pensar en algunos países en experiencias, un programa de educación en derechos humanos ha puesto juntos a la misma mesa, no solo representante de todos los ministerios, pero también instituciones nacionales, miembros de la sociedad civil y otros representantes de la sociedad civil, como por ejemplo, muy importante para la escuela, como ha dicho la relatora, para los sindacados, ¿no?, de los profesores, de los maestros, que tienen un papel importante para, por ejemplo, para fomentar la capacitación de maestros en derechos humanos. Y tendría que decir una otra cosa, agregar otras cosas, que es importante, no solo, yo he visto, se habla de enseñanza de derechos humanos como un curso básico, pero enseñanza de derechos humanos se puede hacer en todos los sujetos, todos los sujetos de la escuela. Yo he visto en países donde se hace educación en derechos humanos en matemática, donde se hacen educación en derechos humanos en ciencias. Se enseñan derechos humanos en asignaturas como ciencias, matemáticas, inglés, historia, geografía. No es solamente, como se dice, un tema para, como se dice, curso de derechos o curso de legal, pero es una tarea, educación en derechos humanos se puede hacer a través de todas las asignaturas que se aprenden en la escuela. Puesto para decir que tenemos que cambiar, que ver que no es solamente una cuestión ilegal la educación en derechos humanos, pero es un proceso que se puede hacer a través de muchas diferentes asignaturas. Por ejemplo, en matemática podemos contar, no sé, manzanas, pero podemos contar también personas, hechos, y podemos dar un sentido de derechos humanos contando, y eso se puede hacer, como se dice, se puede aplicar en todas las asignaturas, y no solamente a asignaturas de tipo social o legal. Por eso, todos tienen un papel, y no solamente el Ministerio de Justicia, o el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Derechos Humanos, cuando hay, pero es un papel de todos. Y como he dicho, he visto en países donde todos se ponen juntos para trabajar un verdadero programa nacional de educación en derechos humanos. Todos tienen un papel que realiza. El otro, la otra cuestión, Luis. Sí, la segunda pregunta era, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación para la enseñanza de los derechos humanos? Este es interesante porque sabemos que la tercera etapa del programa mundial para la educación en los derechos humanos se enfocaba exactamente en la capacitación de los medios y de los periodistas, del personal de los medios y de los periodistas. Claro que el papel es importante. Y nosotros vemos todas las profesiones, periodistas, pero policía también, como potencial promodores de derechos humanos, y no como violadores. Porque, claro que los medios pueden promover los derechos humanos, por ejemplo, dando, ¿cómo se dice?, enfocando sobre historias que vehiculan un contenido de derechos humanos, pero puede también violar los derechos humanos. Por eso, los envidios, nosotros hemos puesto juntos muchos materiales para aclarar el papel de los medios y de los periodistas en educación. Hemos puesto estos materiales sobre el sitio que he mencionado antes. Los envíos allá para ver, para explorar más este papel. Muchas gracias, Elena, por tus respuestas. Nuestro chat ha reventado de preguntas. Yo quisiera poder no dejar de trasladar un par de preguntas más que veo que tienen una conexión para Madame Bolivarri. Y es sobre lo siguiente. Señalan así. El Currículo Nacional de Educación Básica de Perú tiene como uno de sus enfoques la educación en derechos humanos, pero no se ha formado a los docentes en ese enfoque. Además, sobre el derecho a la educación sexual, también es una problemática en el Perú. Quisiera consultarles qué obstáculos parecidos hay en los países de África y otros continentes respecto a esta temática. Y a la vez también, con el mismo tenor de la pregunta, señalan. El enfoque de género también es un componente del currículo. Y Bolivarri mandó una carta apoyando a Minedu cuando un grupo de conservadores de padres enjuició al ministerio para que se eliminara del currículo la referencia a lo que es el enfoque de género. Ambas preguntas están relacionadas. Hablan de educación sexual, hablan de la formación en derechos humanos y hablan del enfoque de género como un enfoque importante para la educación en derechos humanos. Sus preguntas, igual también, si Elena puede aportar. Muy agradecida nuevamente por su participación. Gracias, Luis, por esta última pregunta sobre la problemática de género, pero también sobre la dimensión de la educación sexual. Es verdad que no es solamente en Pérou que esta problemática se pose, pero también en otros países africanos, hemos tenido intervenir, no hace mucho tiempo, sobre las cuestiones de género. Por ejemplo, en un país africano, no quiero mencionar. Justo para decirles que las autoridades decidieron que las mujeres, cuando las mujeres están enceintas, se acuerdan de una mujer que está en la escuela o en la primaria, o en el colegio o en la universidad, pero se acuerdan de una mujer que está enceinta. Entonces, las mujeres, las mujeres indésiradas, el ministro toma una decisión administrativa para excluir esas mujeres de la escuela. Y lo que hay que ver, es decir, sí, hay que excluirles de la escuela, porque si no las excluirles de la escuela, van contaminar, van encourager las otras mujeres a tomber enceintes. Y lo que hay que ver, es un poco de análisis que es realizada por el gobierno, porque es realmente una decisión de la escuela. Y lo que hay que ver, es un poco de análisis de la escuela, y lo que hay que ver, es un poco de análisis de la escuela. Y lo que hay que ver, es un poco de análisis de la escuela, y lo que hay que ver, es un poco de análisis de la escuela. Y lo que hay que ver, es un poco de análisis de la escuela, y lo que hay que ver, es un poco de análisis de la escuela. Y lo que hay que ver, es un poco de análisis de la escuela. Los jóvenes vienen a la escuela, pero los jóvenes no van a la escuela. Por alguna razón, en algunos países, hay los sistemas de droga, los sistemas de gama, que organizan los jóvenes y los jóvenes, y los usan en los capacitarios en el mercado de trabajo. Y así, estos niños no van a la escuela por eso. En otro lado, las jóvenes van a la sala de clases y van a la escuela, pero los pequeños no van a la escuela porque los utilizan para ocupar el bétal, guardar los mátos, guardar las vaches. Y eso también existe. Entonces, las relaciones de género, toda la problemática de género, es también necesitar una análisis fina, contextual, de cada sociedad y de cada contexto, y principalmente tomar medidas en función. Entonces, no es solo género y género, pero también es cierto que en todos los contextos, y en la mayoría de los contextos que se analizan, donde hay siempre problemas, cuando se considera las familias las más pobres y las más débiles, cuando se son las mujeres, las más pobres y las más vulnerables. O las mujeres que son las más pobres y las más vulnerables. Entonces, eso también hace parte de las perspectivas que hay que seguir trabajando. Entonces, esta perspectiva de género existe. No solo en Pérou, pero en otros contextos. No solo en Pérou, no solo en Pérou, pero en Pérou, no solo en Pérou. Pero en Pérou, no solo en Pérou, no solo en Pérou, sino en Pérou, pero en Pérou. porque para nosotros, no es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestra religión, etc. Entonces, yo voy a decir que los problemas son diferentes, pero existen prácticamente en todos los países. Yo digo bien, prácticamente en todos los países, los problemas de gente existen. Hay algunos países desarrollados, no quiero decirlo, pero, por ejemplo, se constate que, hoy, las violencias conjugales, las violencias sobre las mujeres, son grave. A la vez en términos de... Las violencias son tan fuerte que, a la limite, a veces, hay mujeres que mueren prácticamente cada semana, para no decir cada semana. Es decir, hay muchas adres que mueren debido a las violencias conjugales. Y eso, son también los relaciones de gente, porque estos no han tenido la oportunidad en su vida, en su educación, de acerc différent a los discursos, y a los contradicciones de cómo podemos resolver un conflicto, ¿Cómo podemos resolver un problema? ¿Cómo podemos negociar para encontrar espacio cuando vivimos a dos o cuando vivimos a varios? Son todas las cuestiones de la situación, son todas las cuestiones de vivir juntos, es eso que interpelle. Pero yo digo que los problemas existen y sinceramente no es un problema mundial hoy en el mundo que existe prácticamente en todos los países del mundo, esta cuestión de la educación sexual, pero también esta cuestión de las problemáticas de la genre. No hay ningún país para mí en el mundo que no ha llegado a resolver estos problemas de la genre. Hay muchos países que están, por supuesto, un poco más adelante que otros. Por ejemplo, en el área de la educación, hay países como los países norteamericanos, la Finlandia y otros. Pero hay, por ejemplo, en los países africanos como el Rwanda, donde hoy vemos que las mujeres tienen espacio, a la vez en el nivel de la decisión, como el Parlamento, hay muchos, casi 50%, y son más, en los espacios de la decisión. Por ejemplo, el Rwanda constituye hoy el mejor ejemplo en el nivel mundial en términos de posición y de postura en el nivel de la decisión de las mujeres. Y eso es también algo que puede ayudar a una sociedad a evolucionar y a evolucionar en transcurrido sobre estas cuestiones de la genre. Porque, justamente, más se verá las mujeres en los espacios de decisiones, más se verá en los espacios de decisiones en los espacios de decisiones, donde las mujeres se expresarán y las personas aceptarán, más la sociedad va a evolucionar, bien sûr, hacia una sociedad más humana y más resiliente. Muchas gracias, señora Bolivarri. Elena, ¿tú tendrías algún comentario también acerca de esta pregunta que nos hace el público? Sí, Elena, ¿me escuchaste? Sí, sí, estaba escuchando el francés otra vez. Sí, dime, dime Luis. Mencionaba si tú tenías también algún comentario acerca de esto. Cuando hablaba la relatora, Madame Bolivarri, yo pensaba que sí, claramente, esto del problema de género es un problema mundial. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, en la escuela, los libros de texto, ¿no? Con todos los estereótipos, ¿no? De la mujer que está a casa, en un país muy, como se dice, abierto, ¿no? Italia, ¿no? Pero todos los estereótipos que nosotros podemos ver en la escuela también, ¿no? Por ejemplo, con los libros de texto, ¿no? Me acuerdo siempre de esto, que había siempre imágenes con mujeres que se ocupaban de la casa, limpiando, hombres que iban trabajando. Por eso, en la escuela también, como Emil ha dicho, es un, ¿cómo se dice? Se tiene que tener un enfoque integral, como he dicho, ¿eh? Porque no es bastante hacer una intervención en un lado, por ejemplo, el currículum, pero, por ejemplo, si no hacemos una revisión, una revisión total de libros de texto para eliminar estereótipos, por ejemplo, como lo que he mencionado, no se puede verdaderamente hablar de un programa, ¿cómo se dice? Integral de Educación en Derechos Humanos. No es bastante una lección. Tenemos verdaderamente de trabajar sobre todo materiales, tipo de textos, otros materiales que tenemos que desarrollar, metodologías de aprendizaje, formación de educadores, y como he dicho, formación no solamente sobre el contenido, pero también sobre metodologías, como hablar de Educación en Derechos Humanos en la escuela. Yo he visto lecciones en escuelas con niños donde se preguntaban el año de adopción de la Declaración Universal, cuántos artículos tiene. ¿Es esta la Educación en Derechos Humanos? Saber años, saber números de artículos. O, como hemos dicho, hablamos de habilidades, de conocimientos para practicar derechos, actitudes y comportamientos. No es fechas, no es, ¿cómo se dice?, leyes. Es cómo nos comportamos para promover los derechos humanos en toda nuestra vida, en nuestra labor, en nuestro trabajo. Muchas gracias, Elena. Indicarte también, ¿no?, que efectivamente el PRONEL mismo siendo un programa de enseñanza legal, sabe que el mensaje que llevan principalmente sus promotores no está solo relacionado con los conocimientos de las normas o los estándares internacionales, sino principalmente de reconocimiento de la dignidad humana. Ese es el mensaje fundamental que nuestros promotores tienen. Saben que esos deben ser los contenidos y que a partir de este mensaje podemos desagregar y podemos reconocer cuáles son esos derechos que nos concurren. Bueno, hemos terminado ya con estas dos brillantes presentaciones. Ha sido un diálogo muy interesante. Queremos agradecer a estas expertas, a estas invitadas. Queremos dar también nuestro agradecimiento al Sistema de Naciones Unidas en el Perú y a la Oficina Regional para América del Sur de ACNUT y a la Organización Internacional del Trabajo, que nos brinda las facilidades para tener esta plataforma. Voy a finalizar dándole el pase para las palabras finales a nuestro Director General de Derechos Humanos, el doctor Edgardo Rodríguez Gómez. Adelante, doctor Rodríguez. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a nuestras invitadas de esta tarde con quienes hemos iniciado este encuentro, el primer encuentro nacional de nuestros promotores y promotoras del Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social. Muchísimas gracias a Madame Bolli y a la señora Hipóliti, porque realmente sus palabras han sido inspiradoras. Inspiradoras tanto por el origen como por los resultados de ambas expositoras esta tarde. Pensar en la pertenencia a un grupo que en un estado que para muchos de nosotros simplemente existe en el mapa, en alguna parte del territorio de África, y que el día de hoy nos esté generando todas las reflexiones, como ha sido parte del testimonio de Madame Bolli, es realmente importante y es inspirador en materia de derechos humanos. Sin lugar a dudas, ser relator especial acerca de este derecho tan importante, tiene en ella a una representante muy especial. Sobre todo desde esa experiencia y al transmitirnos la importancia de lo sentimental en la tarea de educarnos en derechos humanos, la educación de las emociones, la educación de los sentimientos, la empatía, la afección por el otro son claves que hoy en día también acompañan a la reflexión y a la tarea de aprender y conocer nuestros derechos para exigirlos, que era la palabra que buscaba Elena Hipóliti cuando decía pedir derechos es exigirlos en nuestros términos, porque no solamente se busca que nuestros promotores y promotoras hagan esa tarea importante vinculada a la instrucción, a la formación, a la promoción, sino que también como parte de la exigencia sean defensores, defensores y defensoras de derechos. Educación, por tanto, en derechos humanos en el Estado peruano está incluido como un deber que el Estado tiene que llevar a distintos ámbitos. La propia constitución peruana lo ha previsto así. Existe prácticamente, si nosotros quisiésemos interpretarlo, un derecho a ser educados en derechos humanos y tiene que estar en las currículas de la educación, no solamente regular, sino de la educación no formal, de la educación de los institutos armados y generando ante todo la participación y la comprensión a fondo de lo que significa no solamente entender desde la lógica los derechos, sino desde la práctica, desde la acción por defenderlos y garantizarlos. Ha sido muy importante tener su presencia esta tarde. Han sido muy generosas en atender a todas las preguntas que han surgido y que nos dejan muchos más temas para seguir pensando y encaminando este trabajo que el programa que está a cargo del equipo de la Dirección de Asuntos Internacionales, promoción y adecuación normativa, a quienes agradezco infinitamente, a Tania Arzapalo, a Luis Mesones, a la querida Marlene Silva, y que esta tarde nos han permitido concentrar en este espacio a casi 300 personas que nos han acompañado, pronelistas, promotores y promotoras, todos y todas, para abordar tantos temas que han sido de profundo interés. El día de mañana vamos a continuar con la segunda jornada del encuentro y nos va a acompañar María Amelia Palacios Vallejo, quien es presidenta del Consejo Nacional de Educación. Ya viene la agenda nacional para que podamos también reflexionar acerca de todo lo que el país tiene pensado en materia de políticas educativas, en materia de derechos humanos, y desde la mirada internacional a la que siempre buscamos adecuar la realidad del país, porque resulta en muchos casos más garantista y una inspiración para el trabajo que realizamos, veremos cómo el país afronta también los retos para educar en derechos humanos, justamente en esta fecha importante, el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y por ello enviar un fuerte abrazo a todos quienes nos han acompañado en esta primera sesión del encuentro, porque es un día en el que todas y todos tenemos que conmemorar este importante rol que hemos asumido de promover, y también siempre defender los derechos que son de todas y de todos. muy amables y muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, muy buenas noches. Gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.